Vamos a hacer una próxima entrevista, ya lo tenemos conectado del otro lado, a Juane. Él es productor y creador, nada más y nada menos, DJ también, de la fiesta Brez. Bienvenido, Juane. ¿Cómo estás? Buenas. Qué lindo tenerte por acá. Un gusto. Sabemos que muy pronto van a estar viniendo en Mendoza y bueno, no queríamos dejar de entrevistarlos para conocer un poquito cómo se viene esta nueva edición de la Brez acá en la provincia. Bien, sí, muchas gracias, muchas gracias. Sí, vamos a estar yendo el 25 de junio. O sea, ahora a fin de mes, ya hemos estado por allá varias veces, pero bueno, cada vez que vamos, la verdad, bueno, siempre es como una cosa nueva y lo fuimos haciendo en lugares distintos, así que cada edición es como una nueva aventura. Juane, qué dimensión que ha tomado la fiesta, me imagino que ustedes no lo deben poder creer de algo chiquitito que arrancó como un proyecto de amigos, a viajar por todo el mundo, a llevarlo a lugares donde ni siquiera se habla el idioma de la música que pasan ustedes, que es el español, el reggaetón, bien nuestro, bien latino, sonando en lugares como Japón, no, sin nada que ver, pero es lo que genera la Brez, que ahora está en todo el mundo. Sí, no, la verdad es que es una locura, es una locura total. O sea, cuando arrancamos, que fue allá por 2016, nada más la idea era como tener un espacio que nos gustara la música, que nos gustara el ambiente, que todo el mundo fuese bienvenido, y como no lo encontrábamos, lo armábamos, digamos, y ahí empezó a crecer y se fue dando como un poco de manera natural y otro poco porque le fuimos metiendo, pero la verdad que sí, es increíble, es increíble, y es loco que haber encontrado como una suerte de fórmula, como que a través de la música y la fórmula. Qué buena onda. Y claro, como que nosotros, bueno, primero la música, la manera de pasar la música, de poner un poquito de reggaetón, un poquito de pop, un clásico, un hip hop, una electrónica, así toda una mezclita que de golpe apela a veces a las emociones, a la nostalgia, a lo más nuevo, como así un viaje, y después también la manera de recibir a las personas, de que se sientan bienvenidas desde el primer momento, de que no las discriminen, de recibirlas con caramelitos, con glitter, darles heladitos, como que todo el mundo se sienta importante, se sienta bienvenido y sienta que queremos que esté ahí y que la pase bien. Juana, ¿tenés alguna edición? Como que eso funcionó. Totalmente. ¿Tenés alguna edición de todas las que hicieron, a colación de lo que comentaba Clary, que ya es algo mundial, es algo masivo, que digas, bueno, esta edición en Japón, o en tal lugar, la verdad que fue especial, es memorable, por cómo vibra el público, por cómo se sintió? Mira, a mí personalmente, una de las que más me movió, fue una de las primeras fechas que hicimos internacionales en 2019, o sea, pre-pandemia, como otra realidad, que viajamos a Ecuador, a una ciudad que se llama Cuenca, que yo ni siquiera conocía la ciudad cuando viajamos, y fui ahí con Brother, que es otro de los DJs, hicimos una fiesta para mil personas, ya no podíamos creer la cantidad de gente, y ahí nos dimos cuenta que funcionaba todo lo que hacíamos acá, y que la gente bailaba los temas, cantaba los temas, saltaba todos los temas, y ahí fue como una de las veces que dijimos como, wow, fue como una epifanía, y decir, bueno, si funciona acá en Ecuador, a 5.000 kilómetros, no sé, hay que ver hasta dónde, hasta dónde podemos llegar, y bueno, con los años, hasta en Tokio funcionó, o sea, una locura, es la fiesta que eligen los famosos, decíamos hace un ratito cuando adelantábamos la nota, porque vemos figuras, indistintamente el país de donde la están realizando, que se suman a la celebración de la Breche, figuras muy importantes, además como Rosalía, todos los reggaetoneros recopados, están ahí en la Breche, bueno, las divas de Argentina también, Tini, Lali, todos eligen la Breche para salir a pasarla bien con sus amigos. Sí, eso fue muy loco también, porque se fue dando también de manera como muy natural, acá empezamos a generar un espacio en lo que sería como en el escenario, en el backstage o en camerines, donde podían venir amigos o quien sea, y de golpe empezaron a venir personalidades públicas, lo que fuera, famosos, y les gustaba, se sentían cómodos, porque por ahí no estaban tan expuestos, pero si querían sí, podían estar más expuestos o no, como que podían elegir el nivel de exposición que tenían, y los tratábamos bien, y también fue como algo que naturalmente se fue dando que, se fuese replicando eso en otros lugares que íbamos, y bueno, allá después por ahí por la magnitud que toma, también es como que cuando vamos a alguna ciudad o algo, se corre la bola y quiere ir a conocer la fiesta. Seguro. Pero bueno, perdón, ayer pasó algo muy increíble también, hace un mes y pico, vino Ozuna a la Breach en Miami, es un montón, y se conocieron con Tiago, desde acá, y ayer lanzaron una... Lanzaron el tema, claro, mirá lo que genera la fiesta, que genera esos nexos tan copados, y mencionan a la fiesta, dice Ozuna, la conocí en una Breach bailando una vez, qué locura, qué locura, ¿qué significa eso para vos? jamás hubiese emocionado que Ozuna nos menciona una canción. Por eso, ¿qué significa eso para vos? Que hayas llegado tan lejos, que te nombren una canción, porque imagino que cuando lo crearon, como decías recién, nunca se imaginaron esa repercusión. No, no, es que ya no, es como, es como que ya no... Se fue de las manos. No se sabe, o sea, como que ya no entendemos qué se puede, hasta dónde se puede aspirar, porque ya es todo como una locura, y es eso, es como que nos recontra enorgullece haber llegado tan lejos y a la vez, nada, como que tampoco teníamos en sí ninguna expectativa. Ya es que estas cosas ni siquiera puedes tenerlas como expectativa, porque no estaba ni en el sueño de nadie que pasara. Entonces, nada, es como todo muy, muy loco ya. Juan, recién dijiste que, bueno, una de tus preferidas, o de las más, que más te acordás, es cuando viajaron allá a Ecuador, cuando en la fiesta, pero dijiste que fue antes de la pandemia, pasó la pandemia, que bueno, para el rubro artístico también fue muy golpeado, ¿qué proceso de aprendizaje te quedó? ¿O la fiesta se vio afectada? ¿Cambió en algo? ¿Es una brecha distinta? Y bueno, ahí en la, cuando arrancó la pandemia, tuvimos que cancelar todos los eventos que teníamos en Argentina, y ya teníamos pensado viajar por Latinoamérica y todo, bueno, tuvimos que cancelar todo, y arrancamos con la brecha en casita, que fue un formato virtual. Se conectaban millones de personas, era una locura. Claro, que fue un delirio, y bueno, y eso, fue como de golpe, al final, nos salió bien, porque, como que tuvimos, ya éramos, teníamos cierto conocimiento en Argentina, en algunos lugares y tal, pero fue como una explosión, de, ¿cómo se dice? de notoriedad en las redes y todo, que hizo que cuando terminara la pandemia, creo que arrancamos con el Instagram, con 200 mil seguidores, y terminamos como con un millón, no sé, una cosa así, y eso nos permitió, al volver, tener como, que la gente conozca más la marca, por ejemplo, ponerle, entonces poder ir directamente, ya a más lugares, y así fue que, en 2021, a principio de año, fuimos a Miami, que acá, todavía estábamos, medio volviendo, con, con burbujas y tal, y se nos ocurrió la idea, de ir a ver, qué onda en Miami, porque, allá estaba, bueno, como todo más abierto, y había, estaban todos los artistas, y fuimos para ahí, y bueno, eso fue toda otra historia, muy, muy increíble, pero bueno, no, sí, la verdad que, toda la pandemia, nos enseñó, por ahí como a, a disfrutar cada momento, y a, y apreciar todo lo que teníamos, todo lo que habíamos construido, porque, por un momento dijimos, bueno, ya está, se fue todo, hubo como una semana, de desesperación, y, y la verdad que pudimos, pudimos sobrevivir, e incluso como que se potenciara todo, totalmente, y, y encima también, que, eh, logramos como, eh, el espíritu este, de hacer que la gente se siente importante, y de, y de que, eh, lo logramos transmitir en la pandemia también, en cuanto a que la gente nos agradecía mucho, como de que los acompañemos, eh, siempre nos pasa mucho, que vamos a un lugar, nuevo, por ahí, y siempre te hablan, de, de, hay alguien siempre que te menciona a la brecha en casita, y te dice, gracias porque, yo estaba en esta, tenía este quilombo, y los veía, y me alegraban de anoche, y entonces, también poder haber generado ese, ese bien, esa, esa cosa linda, muy gratificante, es súper gratificante, mal, es muy lindo, el concepto que ofrece la fiesta es muy bonito, es, eh, olvidarte un ratito del que dirán, viste, es una fiesta sin prejuicio, donde te pones lo que quieras, bailas como quieras, que todos van a estar con la misma onda, vibrando, ¿no?, con las mismas energías, y eso es muy bonito, así que, mendocinos, a no perderse, el 25 de junio, una nueva edición de la fiesta, veré aquí en la provincia, ahí tenés en pantalla la información, es en el Arena Baicú, una sala enorme, vamos, va a entrar muchísima gente para divertirse, para bailar, para pasarla bien, y por supuesto, las entradas que están a la venta ya, ingresando a las redes sociales de Fiesta Bress, ahí vas a encontrar él, y directamente podés adquirir tus tickets, Juane, muy bonito charlar con vos, te mandamos un beso grande, y aquí los esperamos, gracias Juane, un placer, muy bien, muchísimas gracias, parece que me va a tocar viajar a mí, así que nos vamos a ver, eso, dale, vamos, el 25, gracias, me voy, gracias, un placer, Juane, un placer enorme, bueno, ya empecemos a organizar chicos, y nos vamos a la breve, bien,